Y aquí estamos con Casa Llena, quiero darles la bienvenida a nuestras invitadas, está con nosotros por acá, pues Jackie Gaete, ¿cómo estás Jackie? Hola, gritos, sí, gusto, gusto de volver a estar aquí con ustedes, así que gracias por la invitación y bueno, el foro está súper entretenido. Sí, y ya vamos a escuchar qué piensa Jackie al respecto de nuestro tema. Denise Arce, también bienvenida, Denise. Hola, gracias por la invitación, sí, vamos a hablar de un tema bastante complicado, muy común en realidad también. También, y Elenita Rendón, por supuesto, que es nuestra psicóloga, que nos dice la información como tiene que ser para poder orientar nuestras vidas. Y por supuesto, ustedes también tienen la oportunidad de interactuar, envíenos un mensaje de WhatsApp si quiere que lea su mensaje, su pregunta, al 09693-5555. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar? Señales para saber que estoy con un hombre inmaduro. Elenita, ay, 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 Dios mío. Es que cuando hablamos de inmadurez en una relación, pues sí trae complicaciones, ¿no? Porque aspiramos a un hombre seguro, un hombre responsable, un hombre que ya sepa por dónde es el camino y no tener que estarle diciendo por dónde tiene que ir. Entonces, como que la relación se convertiría en un problema. ¿Tú Jackie has tenido una experiencia así? La verdad es que yo creo que va mucho con lo que tú quieres en la vida y con qué etapa estás pasando. O sea, yo personalmente creo que estoy en una etapa donde no quisiera tener a alguien que me reste, sino que sume y que complemente sobre todo. Y te das cuenta, a mí parecer, en ese tipo de cosas, si estás con alguien que va a la par tuyo o realmente ya es un niño. Porque yo creo que en mi caso personal ya pasé toda esa etapa de la inmadurez, ya busco otras cosas, busco más estabilidad. ¿Pero has tenido que lidiar en algún momento con un hombre así, con una pareja que tengas que lidiar? Sí, yo creo que al principio. Yo siempre soy una persona que soy muy enfocada con lo que quiero. Entonces, al conocer ya a la persona, al principio te vas dando cuenta como no, no es lo que yo quiero y no avanzo más allá. Gracias a Dios no me ha pasado ya de tener que estar viviendo mucho tiempo con alguien así o compartiendo. No, me doy cuenta como con pequeñas señales que no. Claro, y eso es lo que dicen, ¿no? Que en una relación uno se puede dar cuenta de todo y que bueno, es el momento de decidir si quieres continuar o no. ¿Tú Denise? También me he topado con hombres inmaduros en muchas ocasiones. No tanto como novios, sino como chicos que me han pretendido. Y yo me he dado cuenta enseguida y los he apartado. Y en cuanto a parejas, bueno, sí tuve una que era bastante inmadura, que le gustaba mucho más hablar de sí mismo, que era difícil de comunicarse entre las demás personas. El ego también es otra señal de inmadurez, cuando el ego de ellos puede más que el amor. Claro, son un montón de factores que podríamos encasillarlos y en esa inmadurez que no permite que una relación realmente fluya con normalidad y con el amor de por medio, que es lo más importante, Lenita. Pero si hablamos de señales para poder identificar, por suerte las chicas lo identificaron a tiempo y lo cortaron. Claro, claro. Pero ¿qué pasa cuando no podemos, o no sé, nos falta como que esa visión para darnos cuenta de que son hombres inmaduros? Bueno, yo creo que es importante saber que siempre hemos tenido este tipo de experiencias, porque en algún momento hemos estado en esa vibración nosotras también, ¿no? Entonces yo creo que el tema va un poco, hay que tomarlo un poco más es, ¿qué estoy haciendo yo? O ¿cómo estoy vibrando yo? ¿Qué estoy atrayendo a mi vida ese tipo de patrones o ese tipo de características de la personalidad, en la inmadurez, ya? Porque efectivamente muchas veces nos quedamos en la parte lineal de decir, tengo esta experiencia, vuelvo a tropezar con la misma piedra, y se vuelve como una frustración. Y para salir de ese círculo vicioso lo que hay que pensar es retomarse uno mismo y decir, ¿qué me trae este hombre que es inmaduro, irresponsable, que no se hace cargo a mi vida? ¿Qué señales me está enseñando a mí esta atraer por vibración? Es decir que atraemos pero somos nosotros, hay algo en nosotros. Exactamente. Como por ejemplo, ¿qué puede estar pasando en nosotros? Porque eso no solo aplica a los inmaduros, sino como que a todos los patrones. Todos los patrones, por eso es importante. La vida siempre nos está poniendo escenarios en los cuales vamos a aprender. Nadie te viene a tu vida para hacerte sufrir, nada más. Claro. Pero muchas veces nos quedamos en la complicación y en la crisis, y no podemos ver un poco más allá, y eso es importante decirlo. Siempre que, como dicen las leyes espirituales, el que llega es el perfecto. Es el perfecto para nosotros tomar lo que tenemos que aprender. Porque las relaciones de pareja tienen mucho que ver con nuestro propio aprendizaje, con nuestro propio crecimiento. Entonces, es importante no quedarnos en lo lineal de decir, este hombre es un inmaduro, sino preguntarnos, ¿por qué yo he traído a mi vida este hombre? ¿Qué me está reflejando él a mí? Porque puede ser que yo sea una persona muy responsable en ciertas áreas, pero ha de haber alguna área, inclusive conmigo misma, que no soy tan responsable, que no soy tan honesto, que no soy tan maduro, que digamos. Claro, pero mira, uno no se lo toma de ese lado nunca. Es que ese es el problema de las relaciones. Cuando somos, nos volvemos unas grandes huesas del otro, y estamos juzgando, y estamos diciendo al otro, pero no podemos devolver esa imagen hacia nosotros, que es cuando de verdad viene el enriquecimiento. Nadie viene con una intención de dañar, nadie viene con una intención de hacer sufrir, sino de aprender, realmente. Doctora, ¿no será que tal vez uno llame la atención a esa gente inmadura porque uno es muy maduro, y a esa persona inmadura le parece interesante conocer a una mujer súper madura, o responsable, o ejecutiva? Como que normalmente la atracción comienza con esa proyección de lo que me falta. Yo busco en el otro lo que a mí me falta, entender, comprender, elaborar, proyectar de mí mismo. Claro, o sea, sí tiene un poco de relación lo que dice Denisa. Entonces, tenemos mensajes, se hacen ya escuchar nuestros amigos televidentes, y con temas, yo creo que muy cotidianos, con relaciones que las vemos en amigos, o que nos ha pasado a nosotros mismos. Por ejemplo, hola, Vero, mi novio prefiere salir con sus amigos que hacer un plan conmigo. ¿Qué debo hacer? Bueno, definitivamente ahí son ciertas características que van marcando. ¿Cuál es el mensaje que manda esa acción? Un chico que quiere estar, prefiere estar con sus amigos y no con su novia, hay un mensaje clarísimo, algo está pasando. La primera pregunta que yo personalmente me haría es, ¿qué estoy haciendo yo para que él no quiera estar conmigo? Claro, ahí viene toda la pregunta. Asumo inmediatamente mi responsabilidad, porque es ahí donde yo tengo la autonomía de poder hacer un cambio. Claro, en lo que nosotros hacemos. Porque los hombres, las parejas van y vienen de la vida de uno, pero uno tiene que, si tú te quedas en, qué terrible, a mí no me quiere, quiere a los amigos, y entonces me siento relegada, me metí en el dolor y me fregué. Y luego vendrá otro, y el nenita vendrá otro, y si pasa eso, me sigo quejando, y entonces no he aprendido la lección. ¿Será que ella es muy exigente? ¿Será que ella se vuelve muy, muy, muy posesiva? ¿Qué es lo que ella está haciendo? Entonces ahí es donde uno puede producir un cambio. Yo produzco mi cambio, aprendo de mí, marco un rumbo diferente y sostengo. Si yo sostengo y él sigue haciendo eso, ahí tú dices, bótalo. Ahí te das cuenta que aprendiste tu lección, supiste que estabas mal tú, pudiste enmendarlo y sostenerlo y hacerlo consciente. Entonces ahí pasan dos cosas, o él se queda contigo y se embarca en esta misma acción de cómo reflexiono y cambio las cosas negativas mías, o simplemente se queda sin drama. Correcto. Pero eso es de conversar, ellos tienen que conversar sobre el tema. Es que mira, muchas veces se mueren las conversaciones y las parejas se pasan. Yo ya le dije, mire, le he dicho mil veces. Claro, y no se le ocurra ni llenar. Aquí la acción es la que tiene que ir a manifestar esa queja, porque si no me quejo y me quedo, tú eres el colmo, entonces no sé qué, me parece terrible, yo voy a cambiar. No digas que vas a cambiar, simplemente hazlo y compruébalo tú. Seguimos con mensajes que tenemos algunos, menos palabras, más acción, como dice Lenita. Exacto. Hola, les escribo desde Cuenca. Mi novio prefiere jugar PlayStation que ir al cine conmigo. Siempre peleamos por eso. Él es muy bueno y me dice que no me está engañando, sino en casa jugando. Ya casi no lo aguanto. Claro, es exactamente el mismo caso. Inclusive mira tú que la infidelidad está comprobada que no tiene que ser con otras personas. La infidelidad realmente es todo el tiempo que yo le puedo dar a mi relación y no se la doy ya sea con el deporte, ya sea con el trabajo, ya sea con los amigos, ya sea con el trabajo. Cualquier cosa que él reemplace es con esa persona. Exacto, entonces qué mensaje me está mandando, es la pregunta para la amiga que nos está escribiendo. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo para que él prefiere el PlayStation y no estar conmigo? Claro, ahora hay que entender también que hay un tiempo, una edad, una etapa de los chicos, de los hombres, que les encanta este juego y esta interacción con sus amigos y esta guerra de la ganancia. Claro, y que tiene que tener su espacio también. Tenemos otro mensaje, hola, soy de Quevedo, a mí me encantan los chicos menores. No siempre son inmaduros, pero me gustan los menores. ¿Eso está mal? No, no está mal. Si a ella le gustan, está bien. Algo consigue con un chico menor. Posiblemente ella se sienta un poco más segura de que ella es más grande y que ella puede controlar la relación, cosa que no siempre es necesariamente así. Pero todo está en uno, Estelenita, es impresionante. Y eso es importante retomar, empoderarnos, dejar de ser víctimas, dejar de estar pensando que en una relación entonces a mí no me quieren y entonces yo estoy... Esa relación viene a traerme ese mensaje, inclusive si me sentir es no me quieren, me quieren las otras. Es que a mí me estaba recordando. Es que a mí me estaba recordando. Por favor, quiero saber lo que pienso. No, no, no es una situación actual, pero me estaba recordando mucho tiempo atrás que como se llama, me pasaba eso que no es que no amaba a mi pareja ni nada, sino que era muy callado cuando yo salía con mis amigos o en grupo, no compartía, no se incluía. Entonces yo decía, mejor salgo sola, pero no es que no amaba, simplemente, ay, no, mejor yo prefiero salir sola, compartir tranquila y no había problema de que saliéramos cada uno por su lado, sino que cuando estábamos juntos... Él no se integraba. Él no se integraba de la misma manera. Claro, claro. Entonces yo creo que va en eso también. O sea, no es que yo no amaba a esa persona, sino que realmente... Claro, posiblemente tu carácter era un carácter un poco más espontáneo, más alegre, más podías hacer contacto y él no. Entonces en el momento de la socialización uno tiene que estar consciente de que me empareja. Pero muchas veces ahí es cuando uno conscientemente tiene que bajarle un poco el ritmo de su propia personalidad y dar. Exacto. No es que tú tengas que hacerte cargo del otro, pero eso inclusive te sirve como un ejercicio de nivelar y de estar en equilibrio con tus propias reacciones, con tu propia personalidad. ¿Me explico? Entonces siempre tiene que ver con uno. Por eso es más fácil juzgar al otro y decir que es inmaduro, no sé qué. Pero a ver, si yo traigo a mi vida un hombre inmaduro y esta relación, ¿me importa o no me importa? No importa, es la experiencia. Claro. Voy a tomar eso y lo voy a poner dentro de mí, voy a decir, en el momento que uno se da permiso a hacerse la pregunta, salen las ideas, salen los recuerdos, salen... Pero qué importante es verse a uno, porque uno siempre culpa. Y ahí es cuando nos da temor, ¿no? De mirarnos al espejo y entendernos y aceptar quiénes somos. Tenemos otro mensaje. Hola, soy de Ventanas. Mi esposo no madura, tiene 30 años de edad, tenemos dos hijos y siguen las barras con los amigos. Ya, ¿qué pasa cuando un hombre tiene esas características? Está en un sistema familiar que ya tiene hijos, tiene esposa. Yo le preguntaría a ella en qué se ha convertido ella. En la mamá, en la que le salva todo, en la que le soluciona. Porque un irresponsable está sostenido por otro. Otro está cargando su responsabilidad, sus acciones. Pero, ¿y ahí qué debe de hacer, herenita? Porque, bueno, ella también, me imagino yo, espera de este hombre que ya, como padre, pues también le tome el papel, como esposa. Pero mientras haya alguien que lo cargue, por decirlo así, él va a seguir siendo así. ¿Y el cargar significa como seguir con él? Seguir con él, primero. Aceptando todo eso. Seguir tomando acciones de que yo soy la que te... Porque si él deja de asumir una responsabilidad, ¿quién la está asumiendo? Ella, la mamá, la abuelita, la empleada, ¿quién? Entonces, si yo le quito las responsabilidades porque tengo que andar sosteniendo todo lo que él no hace, no estoy en mi mejor papel, no estoy siendo justa conmigo, no estoy siendo responsable conmigo y con mis hijos. ¿Y el ení, tu nombre sí puede cambiar? O sea, ¿esta inmadurez se le puede curar en algún momento? Sí, claro que sí. Cuando alguien lo suelta. Y entonces, cuando se estrella es cuando él dice, caramba, nadie me está cogiendo y entra en pataleta y hace una crisis y le echa la culpa, la mete en culpa para que ella vuelva a sostenerlo, pero si ella está sosteniendo su idea de que eso no es bueno para ella ni para su familia, solito se va. Y puede ser también un tema de edad, porque yo tengo a mi hermano que tiene 34 años y creo que el año pasado recién como que lo vi con su familia, responsable, porque se vio una situación complicada, pero antes era también como perdía trabajo, o sea, andaba con la... Esas son las características de chicos que vienen de sistemas bastante controladores. ¿Tu mami y tu papi eran controladores? No tanto, no tanto la verdad. O sea, él incluso se fue a vivir solo a una temprana edad. La otra circunstancia es un poco como me siento solo abandonado que no pertenezco, ¿ya? Entonces, cuando hay esas características, uno rápido tiene que buscar en el sistema familiar, pero cuando ha habido como un más vale, me siento como excluido, no termina de asumir ni de responsabilizarse de él mismo, porque el dolor que siente es un dolor bastante fuerte. También puede ocurrir cuando se casan muy jóvenes, como se casan muy jóvenes y no han vivido, no han salido, no se han divertido, se casan, entran en familia, vienen los niños, entonces sienten que esa parte les ha faltado finiquitarla. Claro, ahí es donde tú te preguntas por qué se casó, por salir del sistema familiar, por no sentirse comprendido y creer y al rato termina, porque cuando uno se casa uno sabe que va a asumir una responsabilidad, entonces no puedes tirarte para atrás, ya una vez estando en el matrimonio y decir, no sé, ahora me quiero ir a farrear, ahora quiero ir a vivir la vida loca, o sea, pues me explico, entonces ahí te va saliendo lo que naturalmente está en estas memorias que tenemos todos, que es el que se llama el niño interior, el niño interior es el que contiene esa sensación, esa percepción de abandono, de tristeza, de no me quieren, yo no soy capaz. Qué interesante ese tema, Elenita, cómo nos quedáramos horas, porque es como una terapia, no es una terapia, y además creo que todas hemos aprendido que todo esto está con otra culpa. Hay que ver ese primero uno antes de achacar y decir, hay que aprovechar la oportunidad, por eso siempre las crisis son positivas cuando tú la puedes devolver y ponértela y decir, a ver, en qué parte me cansa, ok, ahí tengo que trabajar. Así es, así que a trabajar, Denise, por favor, en lo que usted tenga que trabajar, tú también, Jackie, gracias por estar con nosotros y ustedes en casa, quienes nos han escrito, pues creo que también se quedan con una gran enseñanza, comiencen a verse en el espejo y a ver qué es lo que tienen que cambiar y en qué pueden mejorar. Para no seguir atrayendo de la misma manera. Para no seguir atrayendo a esos patrones que no queremos que estén en nuestras vidas. Muy bien, con esto vamos a una pausa comercial, retornamos con mucho más aquí en Esta es tu casa y a regresar. Gracias. Gracias.